Sé que nunca más te esperaré otra vez junto al mar Sé que morirá aquel poeta que nació por ti Y en mi rincón moriré de dolor pues ya no está tu voz Con aquella canción que fue un himno de amor para los dos Sé, todo lo sé y sin embargo te esperaré Si es que un guapo renacerá otra vez la pasión Y a mi rincón volverá la ilusión, volverá la canción Que fue un himno de amor y junto con tu voz la cantarán vos Esa nuestra canción, esa nuestra canción, esa nuestra canción La canción, esa nuestra canción, esa nuestra canción Gracias por ver el video.